y y y hay amigos ella ella le dio un segundo a ella y le llamaba y devuelvele eso bueno pasó a esa ya usted sabe y yo y entonces la celaba con uno que llama cabello cuál es el nombre del matador raúl raúl el apellido el apellido qué edad tenía él y ella qué edad tenía 16 y es cierto que el padre de ella está preso el padre de la muerte está preso con 20 años porque dice que fue que violó esa muchachita cuál es el nombre de la muchacha cuál era galán la madre de ella está ahí sí señor ahí está chavé cuál era el nombre de la muchacha nadie tenía conocimiento de algún problema que existía entre ellos ella tenía problemas en la cabeza ella era media loquetea pero ella no lo quería ella lo decía no lo quería y es cierto que ella había sido abusada antes ella me dijo que era el rato antes para violarla y yo la llego a violar porque ella se defendió yo vivía no yo vivía juntos antes y estaban separadas para que ella no lo quería ya no lo quería ya no lo quería y ella era oriundo de aquí de aquí de aquí de la mata de dónde era él de la mata El nombre de él, ¿cuál era? Pedro Pablo ¿Qué edad tenía él? Ramírez ¿Pedro Pablo Ramírez? Sí, yo estaba ¿Ustedes habían denunciado a la fiscalía? Sí, ella lo había sometido a él Le pusieron una orden de cohesión que aquí no se acercase, como quiera venía Este hombre ya venía aquí, a 24-7 aquí ¿Cuántas veces habían ido a la fiscalía? Yo fui la primera vez, porque la niña me dijo Ve, yo no quiero este hombre, yo no lo quiero Yo no quiero seguir con él, yo no quiero este hombre, yo no lo quiero Él se casó conmigo, pues, yo no lo quiero, yo no lo quiero Yo le dije, está bien, yo voy a ir Y yo fui y siguió viniendo, como quiera Yo le dije, mire a él Ellos no eran, entonces no eran parejas No Ella no quería estar con él, pero eso fue que yo fui a denunciarlo, porque ella no quería estar con él ¿Y él tenía una orden de alejamiento? Sí, yo misma Entonces ella vivía aquí con su mamá Sí El papá de ella está preso, me dicen, a 20 años Porque la había violado a ella Sí ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cuatro ¿Qué lejos es? Sí Yo lo llamo a ella Sí ¿Qué lejos es? ¿Qué lejos es? ¿Qué lejos es?